Mayeli Alonso está furiosa de las declaraciones de Lupillo Rivera y sobre los comentarios por parte de sus detractores. Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, está furiosa debido a todo lo que se ha dicho en torno a su separación, ya que muchos aseguran que la mujer fue quien le puso el cuerno al toro del corrido, por lo que no se quedó callada y habló sobre lo sucedido. En 2018 la pareja decidió ponerle fin a su relación y aunque nunca se revelaron los verdaderos motivos, Mayeli Alonso decidió romper el silencio debido a los constantes comentarios que recibía por parte de sus detractores, por lo cual decidió ponerle fin a las especulaciones. Para empezar, cuando habla un hombre de una mujer es porque no tiene eso y punto ok. Número 2. Yo ya expliqué eso hace dos años en el programa del Gordo y la Flaca y en otros programas. Ya hablé de eso, esa mala publicidad ya me la había dado al rojo vivo, dijo Mayeli Alonso. Por si fuera poco, Mayeli Alonso dijo que ella tiene más coraje que Lupillo Rivera de callarse las cosas, pues asegura que el cantante está hablando de más sobre los motivos de la separación que tuvieron y que sigue sonando con fuerza en redes sociales, por lo que advirtió a su ex de mejor quedarse callado. Recordemos que después de su separación a Lupillo Rivera se le vinculó con Belinda, con quien se dice mantuvo un romance en secreto. Mientras que la empresaria salió con el cantante Jesús Mendoza, aunque pocas veces ha hablado de dichos amoríos. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias. Gracias por ver el video.